Muchas cosas suceden aquí, en este espacio íntimo de la CL. Aquí nos concentramos, nos motivamos, celebramos, también bailamos, hablamos, lloramos y lo más importante, nos apoyamos. Estas cuatro paredes envuelven muchas historias de nuestro equipo y de seres humanos excepcionales. Tenemos muchas cosas que contarles desde el camerino. Gracias por ver el video.